Llego yo, mi sentimiento está en esta canción Tú eres la madre de mi vida, la que yo más prefiero hoy tengo aquí Eres hija de mis sabores, en el cielo no hay colores y de atrás de ti Solo que estar de tu vida, y que lo viva y que lo encontró a ti ¿Qué es lo que he sentido a ti mujer?